La empresa vio la necesidad de, paralelamente, de ir incorporando profesionales. El alto valor agregado, la tecnología, el servicio, implica o demanda de parte del consumidor una muy fuerte exigencia. Eso va acompañado con la necesidad de profesionalizar las distintas áreas. Y hoy podemos decir con mucho orgullo que contamos con más de 45 profesionales en la empresa, entre arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales, contadores, los que estamos cercanos al 10% de la dotación sean profesionales en la empresa. Todo eso se fue desarrollando a pesar de todas las crisis que estamos acostumbrados en nuestro país, pero con la convicción y la fortaleza de ir hacia adelante, de seguir invirtiendo, de un fuerte desafío empresarial, donde internamente tenemos claro que para ser el primero necesitamos ser el mejor. Y bueno, eso es lo que la empresa en la postura de la dirección ha llevado adelante, lo ha podido realizar. Todo con recursos genuinos, otra particularidad muy destacable, es decir, es una empresa que ha reinvertido absolutamente todas sus utilidades en la misma empresa y eso está a la vista en las imágenes que ustedes pudieron ver al recorrer la FAB. Como hecho destacable, comentarles que en fines del 2011 iniciamos un proceso que concluye en mayo del 2013 y que es poder montar una nueva fábrica de pileta y mesada, digamos con una superficie de 4.500 metros y con una tecnología realmente de punta, donde hemos incorporado prensas de tecnología importada, tren de corte, procesos automáticos de pulidos de piletes y demás que nos permiten duplicar la capacidad de producción. Por lo tanto, el gran desafío es abarcar ahora mayor cantidad de mercados externos, con mayor penetración en lo que hace a la estrategia comercial para poder alimentar un poco de trabajo a la nueva fábrica de piletas. En lo que hace a la política de producto, estamos permanentemente con nuestras áreas de desarrollo, de diseño, a la vanguardia, estando presentes en las principales ferias del mundo, viajando. Hoy, a diferencia de años anteriores, lo que uno ve como tendencia en una feria que puede ver en Milán, por ejemplo, en la Eurocuchina, como feria, una de las ferias más predominantes a nivel mundial de lo que es el diseño y la cocina específicamente, muy rápidamente, en el mundo globalizado que vemos, están al acceso muy rápido de todo el mundo, ingresando a Internet, y eso rápidamente hace que muchos consumidores finales se presenten a nuestros locales requiriendo un poco tendencias que ven en el mundo. ¡Gracias!